El joven estaba inconsciente, mientras la sirenita, nadando con todas sus fuerzas, lo sostenía para rescatarlo de una muerte segura. Lo sostuvo hasta que la tempestad amainó. Al alba, que despuntaba sobre un mar todavía lívido, la sirenita se sintió feliz al acercarse a tierra y poder depositar el cuerpo del joven sobre la arena de la playa. Al no poder andar, permaneció mucho tiempo a su lado con la cola lamiendo el agua, frotando las manos del joven y dándole calor con su cuerpo, hasta que un murmullo de voces que se aproximaban la obligaron a buscar refugio en el mar. —¡Corran, corran! —gritaba una dama de forma atolondrada. —Hay un hombre en la playa, está vivo, pobrecito. Ha sido la tormenta, llevémoslo al castillo. —No, no, es mejor pedir ayuda. La primera cara que vio el joven al recobrar el conocimiento fue el hermoso semblante de la más joven de las tres damas. —¡Gracias por haberme salvado! —le susurró a la bella desconocida. La sirenita, desde el agua, vio que el hombre al que había salvado se dirigía hacia el castillo, ignorante de que fuese ella y no la otra quien lo había salvado. Pausadamente nadó hacia el mar abierto. Sabía que, en aquella playa, detrás suyo, había dejado algo de lo que nunca hubiera querido separarse. ¡Oh, qué maravillosas habían sido las horas transcurridas durante la tormenta teniendo al joven entre sus brazos! Cuando llegó a la mansión paterna, la sirenita empezó su relato, pero de pronto sintió un nudo en la garganta y, echándose a llorar, se refugió en su habitación. Días y más días permaneció encerrada sin querer ver a nadie, rehusando incluso hasta los alimentos. Sabía que su amor por el joven capitán era un amor sin esperanza, porque ella, la sirenita, nunca podría casarse con un hombre. Sólo la hechicera de los abismos podría socorrerla. Pero, ¿a qué precio? A pesar de todo, decidió consultarla. Por consiguiente, quieres deshacerte de tu cola de pez. Y supongo que querrás dos piernas. De acuerdo, pero deberás sufrir atrozmente y cada vez que pongas los pies en el suelo sentirás un terrible dolor. No me importa, respondió la sirenita con lágrimos en los ojos, a condición de que pueda volver con él. No he terminado todavía, dijo la vieja. Deberás darme tu hermosa voz y te quedarás muda para siempre. Pero recuerda, si el hombre que ama se casa con otra, tu cuerpo desaparecerá en el agua como la espuma de una ola. Acepto, dijo por último la sirenita. Y sin dudar un instante, le pidió el frasco que contenía la poción prodigiosa. Se dirigió a la playa y, en las proximidades de su mansión, emergió a la superficie. Se arrastró a duras penas por la orilla y se bebió la pócima de la hechicera. Inmediatamente, un fuerte dolor le hizo perder el conocimiento. Y cuando volvió en sí, vio a su lado, como entre brumas, aquel semblante tan querido sonriéndole. El príncipe allí la encontró, y recordando que él también fue un áfrago, cubrió tiernamente con su capa aquel cuerpo que el mar había traído. No temas, le dijo de repente. Estás a salvo. ¿De dónde vienes? Pero la sirenita a la que la bruja dejó muda no pudo responderle. Te llevaré al castillo y te curaré. Durante los días siguientes, para la sirenita empezó una nueva vida. Llevaba maravillosos vestidos y acompañaba al príncipe en sus paseos. Una noche fue invitada al baile que daba la corte, pero tal y como había predicho la bruja, cada paso, cada movimiento de las piernas, le producía atroces dolores como premio de poder vivir junto a su amado. Aunque no pudiese responder con palabras a las atenciones del príncipe, éste le tenía afecto y la colmaba de gentilezas. Sin embargo, el joven tenía en su corazón a la desconocida, dama que había visto cuando fue rescatado después del naufragio. Desde entonces, no la había visto más porque, después de ser salvado, la desconocida dama tuvo que partir de inmediato a su país. Cuando estaba con la sirenita, el príncipe le profesaba a ésta un sincero afecto, pero no desaparecía la otra de su pensamiento. Y la pequeña sirena, que se daba cuenta de que no era ella la predilecta del joven, sufría aún más. Por las noches, la sirenita dejaba escondidas del castillo para ir a llorar junto a la playa. Pero el destino le reservaba otra sorpresa. Un día, desde lo alto del torreón del castillo, fue avistada una gran nave que se acercaba al puerto, y el príncipe decidió ir a recibirla acompañado de la sirenita. La desconocida que el príncipe llevaba en el corazón, bajó del barco, y al verla, el joven corrió feliz a su encuentro. La sirenita petrificada sintió un agudo dolor en el corazón. En aquel momento supo que perdería a su príncipe para siempre. La desconocida dama fue pedida en matrimonio por el príncipe enamorado, y la dama lo aceptó con agrado, puesto que ella también estaba enamorada. Al cabo de unos días de celebrarse la boda, los esposos fueron invitados a hacer un viaje por mar, en la gran nave que estaba amarrada todavía en el puerto. La sirenita también subió a bordo con ellos, y el viaje dio comienzo. Al caer la noche, la sirenita, angustiada por haber perdido para siempre asomado, subió a cubierta, recordando la profecía de la hechicera. La sirenita estaba dispuesta a sacrificar su vida y a desaparecer en el mar. Procedente del mar, escuchó la llamada de sus hermanas. —¡Sirenita! ¡Sirenita! ¡Somos nosotras tus hermanas! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Escúchanos bien! ¡Es momento de que dejes ir al príncipe! Cuando el sol despuntaba en el horizonte, lanzó un rayo amarillento sobre el mar, y la sirenita, desde las aguas heladas, se volvió para ver la luz por última vez. Pero de improviso, como por encanto, una fuerza misteriosa la arrancó del agua y la transportó hacia lo más alto del cielo. Las nubes se teñían de rosa, y el mar rugía con la primera brisa de la mañana, cuando la pequeña sirena oyó cuchichear en medio de un sonido de campanillas. —¡Sirenita! ¡Sirenita! ¡Ven con nosotros! —¿Quiénes son? —murmuró la muchacha, dándose cuenta de que había recobrado la voz. —¿Dónde están? —Estás con nosotras en el cielo, somos las hadas del viento. No tenemos alma como los hombres, pero es nuestro deber ayudar a quienes han demostrado buena voluntad hacia ellos. La sirenita conmovida miró hacia abajo, hacia el mar en el que navegaba el barco del príncipe, y notó que los ojos se le llenaban de lágrimas mientras las hadas le susurraban. —¡Fíjate! Las flores de la tierra esperan que nuestras lágrimas se transformen en rocío de la mañana. Ven con nosotras. Volvemos hacia los países cálidos, donde el aire mata a los hombres para llevar ahí un viento fresco. Por donde pasemos, llevaremos socorros y consuelos, y cuando hayamos hecho el bien durante trescientos años, recibiremos un alma inmortal, y podremos participar de la eterna felicidad de los hombres, le decían. —Tú has hecho con tu corazón los mismos esfuerzos que nosotras. Has sufrido y salido victoriosa de tus pruebas, y te has elevado hasta el mundo de los espíritus del aire, donde no depende más que de ti conquistar un alma inmortal por tus buenas acciones, le dijeron. Y la sirenita, levantando los brazos al cielo, lloró por primera vez. Se oyeron de nuevo en el buque los cantos de alegría. Vio al príncipe y a su linda esposa mirar con melancolía la espuma juguetona de la sola. La sirenita, en estado invisible, abrazó a la esposa del príncipe, envió una sonrisa al esposo, y enseguida subió con las demás hijas del viento, envuelta en una nube de color rosa, que se elevó hasta el cielo. Espero que te haya gustado esta historia. Recuerda que nos puedes escuchar en la aplicación Little Bookmates, y ver los cuentos con ilustraciones y actividades en nuestro canal de YouTube Crecemos Leyendo Digital. ¡Hasta la próxima!